Vamos a ir a la conferencia hoy, 18 de diciembre del 2023. Ayer la derecha se dio vuelo en las redes sociales acusando al presidente López Obrador de lo sucedido en Guanajuato, donde mueren 12 jóvenes en una posada en un rancho de la comunidad Salvatierra, culpando al presidente López Obrador siendo que es un delito del fuero común. Amigos y amigas, las primeras versiones que se están dando a conocer es que llega un grupo desconocidos a la posada y los jóvenes los corren porque no estaban invitados. Ese grupo de gente se sale y enseguida regresa y es cuando mata a 12 jóvenes, quema dos motocicletas y dos coches. Esa es la historia que está corriendo de los sobrevivientes. Amigos, vamos a ir a la conferencia donde nuevamente el presidente insiste que se saque al fiscal. Es más, fue más lejos. Nos dijo que el fiscal es el que manda ahí y no el gobernador Diego Sinué. Vamos a ir a la conferencia. Gracias, buenos días. Isabel González de Grupo Imagen. Buenos días a todos, presidente. Pues saber cuál es la evaluación que tienen de los lamentables acontecimientos en Salvatierra, Guanajuato, en donde perdieron la vida hasta este momento. 12 jóvenes estaban en una posada. ¿Cuál era el perfil de estos jóvenes, si se sabe, el grupo criminal que atentó en contra de ellos y algunos indicios sobre cuál habría sido el móvil, presidente, sobre este multihomicidio, esta masacre? Todavía no tenemos toda la información. Esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la fiscalía de Guanajuato. Es muy lamentable lo que sucedió. Desde luego, nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes de los que perdieron la vida. La policía, pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora. Y aquí vamos a dar más información. Ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada todavía. ¿Les ha pedido el gobierno del estado algún tipo de colaboración, la fiscalía? No, no, pero es nuestra obligación ayudar en todo. Cuando ellos tienen la investigación, Guanajuato requiere de un trato especial. Lo hemos venido diciendo. Ya son varios casos así. Y es un problema, yo considero estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores. Es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja, con más consumo de droga en el país. ¿Cómo creció el consumo? Habría que analizarlo. Y cómo también se fue creando este comercio de droga. ¿Cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado? ¿Qué relación de las organizaciones criminales con las autoridades, sus vínculos, los acuerdos? Y, sobre todo, ¿cómo evitar que siga creciendo la violencia? ¿Esta línea de investigación del consumo de drogas estaría siendo contemplada en estos hechos? Sí, 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 estamos trabajando en eso, pero es un asunto complejo, porque no sucede en todo el país. Entonces, hay regiones en donde, si existe más consumo de droga, hay más violencia y más homicidios. Y hay que ver por qué en Guanajuato aumentó el consumo. Que no es lo mismo que en Jalisco. Ya ni hablemos de Oaxaca o de Yucatán. Incluso es más el consumo en esa zona de Guanajuato que en Michoacán o que en Sinaloa. Entonces, es un fenómeno que hay que analizarlo y enfrentarlo, porque algo parecido, guardada a las proporciones, es lo que padecen en Estados Unidos, donde se ha incrementado tanto el consumo que ahora es el principal problema de ese país vecino, hermano. Porque por el consumo de fentanilo pierden la vida cien mil jóvenes por año. ¿Qué es lo que lleva a ese consumo desaforado? ¿Qué está pasando? Eso es una crisis social y se tiene que atender así. Y si no se ve que haya cambios, buscan siempre resolverlo con medidas coercitivas. cuando yo considero que es un problema social, de desintegración de las familias, de abandono de los jóvenes, de falta de atención a los jóvenes, de soledad de los jóvenes, que optan por la droga. Entonces, si hay más consumo y más violencia, si les muestro lo del fin de semana, verán lo que pasa en homicidios. A ver, pon lo que vimos hoy, lo que vemos todos los días, pero los viernes vemos completo el fin de semana. Pero esto ya lleva tiempo. Estamos insistiendo. Miren. Sí, esto fue un día especial, pero de todas maneras, viste Guanajuato, cuatro días, 13% del total de homicidios de un Estado y ni siquiera, repito, todo el Estado, si no es todo lo que tiene que ver con el corredor industrial. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a plantear de que debe de haber un trato especial y por eso también mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal que lleva 13 años y tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección. Es como si él fuese gobernador. ¡Gracias!